Cuba ingresó 6.9 millones de dólares por ventas de carbón de marabú. Sin embargo, pocos conocen que la mayoría de este producto se produce por reclusos en campamentos forzados del Ministerio del Interior. Así lo explica el expreso político Miguel Ángel López. Una situación aún más triste, más grave está en el caso de los campamentos dedicados a lo que es la obtención del carbón. Allí los presos, en la zona del municipio de Monertame, Cirofría, están en campamentos aislados, distribuidos en una zona bien grande. Allí las personas sí tienen que llevar su propia comida, los presos tienen que llevar su propia comida. Ellos tienen que buscarse porque si no llevan su propia comida se mueren de hambre porque la comida que le dan allí es muy baja, muy poca cantidad. Para alcanzar estos niveles de producción, los reclusos son explotados por un salario incompatible en condiciones de esclavitud. El trabajo que hacen es muy fuerte, el carbón es fuerte, además es con marabú, eso es picando madera que tiene una tremenda espina. Y entonces ellos le ponen una norma de que tienen que picar, cada uno de ellos tiene que aportar una tonelada de carbón. Con la cual el Estado, la Policía y el Ministerio del Interior le pagan a ellos alrededor de 700 pesos. Después le hacen el descuento de la comida y de todas las cosas que supuestamente la persona emplee con unos gastos para ellos. En la realidad es que ese carbón, el Estado no sé a cuántos miles de pesos lo vende la tonelada. Y se la vende al preso en 750 pesos. Es uno de los grandes negocios que tiene el Ministerio del Interior en este país. Lo más trabajoso es que no tenemos implementos de trabajo como una motorciera y tenemos que tumbar cuando nos topamos un tronco como este, grueso. A hacha, el hombre se sacrifica mucho. Y de ahí que a veces no aparecen las limas, las mochas, hay que comprarlas en 100 pesos. Los campesinos que producen carbón de marabú fuera de estos campamentos sufren también la falta de implementos para enfrentar el duro trabajo que representa producir el carbón de marabú. Guantes no aparecen, porque los guantes que tengo, miro aquí, que yo pico con dos guantes, derecho e izquierdo, y no sirven para nada. ¿No te consumen trabajosos el...? El trabajoso, como para el carbón al trabajo. Que es un trabajo que es engorroso porque verdaderamente tú tienes que picar la hierba, tienes que picotear la tierra, tienes que echarle la tierra, tienes que picotear toda la leña, y todas esas cuestiones. No es fácil, es un trabajo un poco duro. El trabajo hoy es muy forzado, lo mucho por eso también es obligado a estar consumiendo bebidas alcohólicas permanentemente para soportar las tremendas condiciones de trabajo en que se ven sometidos. La alimentación es súper escasa, no hay que hacerse prácticamente la comida, tienen que buscársela por sus propios medios. Y allí la gente viene prácticamente a los salvajes, como si se entran ahí, la gente viene a los salvajes prácticamente. Y cuando usted ve el aspecto de esas personas cuando vienen de pase todos los meses, esta gente también tiene que vivir en un campo de concentración.